Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El nuevo pacto tiene mejores promesas Y dice Hebreos 8.6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ¿Mejores promesas? ¿Qué querrá decir cuando dice mejores promesas? Bueno, para eso tenemos que comparar entonces el pacto hecho allá con Moisés en Éxodo capítulo 24 Y lo que dice Hebreos capítulo 10 Vamos entonces Leamos Éxodo capítulo 24 versículos 1 al 8 Éxodo 24 1 al 8 Dice esta parte Dijo Jehová a Moisés Sube ante Jehová junto con Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos Pero sólo Moisés se acercará a Jehová que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes Y todo el pueblo respondió a una voz Que respondió Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová Y levantándose de mañana edificó un altar y doce columnas al pie del monte Una por cada tribu de Israel Luego envió jóvenes de los hijos de Israel Los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová Moisés tomó la mitad de la sangre La puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas Así fue como se llevó a cabo el pacto entre Dios y su pueblo Contando por supuesto allí con Moisés Ahora veamos Hebreos 10 y los versículos 8 al 10 Diciendo primero Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley Y diciendo luego He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Quita lo primero para establecer esto último En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez y para siempre ¿Qué similitudes encontramos entre el pacto que Dios hizo allá con el pueblo de Israel, con Moisés Y ahora lo que dice Hebreos acá hablando precisamente de Jesús? Bueno, en primer lugar hay algunas similitudes El pacto entre Dios e Israel se ratificó con sangre Y Jesús también derramó su sangre Esta sangre se rociaba sobre el altar que representaba a Dios Y sobre las 12 columnas que representaban al pueblo El pueblo de Israel que dijo Obedeceremos, obedeceremos Vamos a estar allí obedeciendo Ahora, en el nuevo pacto, por decirlo así, ¿verdad? O como lo dice Hebreos También La sangre Tuvo que ser presentada ¿Ante quién? Ante el Padre O sea, la manera en que Dios Aceptó el sacrificio de Jesús Fue porque Él presentó Su sangre Y Él dijo He derramado mi sangre Para remisión de los pecados de la raza humana Entonces Cristo Ahora Dice la palabra del Señor Que Vino para establecer el pacto sobre mejores promesas ¿En qué sentido? En que la sangre de aquellos animales Pues se quedaba allí y no podía ser más Pero ahora Cristo Ha establecido un pacto Y ha sido la Víctima del sacrificio Pero ha resucitado Ha resucitado Y ahora Él tiene mejores promesas Porque ahora sí Él puede otorgarnos Perdón de pecados Él sí puede otorgarnos perdón de pecados Por eso decimos Gracias Señor Jesús Que Dios te bendiga